El Ayuntamiento de Torremolinos ha anunciado el primer plan de empleo que se financiará con fondos propios y al que se destinará más de medio millón de euros. La concejala de Empleo, Carmen García, ha presentado junto a José Piña, portavoz del Grupo Municipal de Costa del Sol Si Puede, el programa Torremolinos Trabaja, en el que se empleará a vecinos en el municipio que se encuentren en situación de paro o en riesgo de exclusión social. Para poder optar al plan de empleo es necesario, entre otros requisitos, estar en situación de paro, así como un empadronamiento mínimo desde el 1 de enero de 2016. El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de mayo. Cuenta con una cantidad inicial de 200.000 euros, que será completado con un segundo plan, que también podemos anunciar que queremos que llegue a los 500.000 euros. El contrato que se le va a realizar a estas personas, que van a ser un total de 11 peones y tres oficiales, será un contrato de obra y servicio por una duración máxima de 180 días. Lo que queremos principalmente es que las labores que se realicen a través de este plan de empleo municipal se queden en nuestro término municipal. De esta forma conseguimos lo que podemos denominar una simbiosis perfecta. Por un lado, estamos dando empleo a colectivos desfavorecidos. Y por otro lado, conseguimos que mejoras en el término municipal, como pueden ser saneamiento, pintura, parques infantiles, como puede ser también lo que es reparación de rotonda, pintado de pasos de peatones, creación de pistas de petanca para nuestros mayores. Hemos puesto el énfasis, fundamentalmente, en dos cuestiones. Una, que las pruebas de acceso sean lo más colectivas posible, es decir, eliminar los criterios subjetivos en la evaluación. Es decir, que no haya personas puestas a dedo, no haya enchufes, sino que el que más lo necesite puede entrar a trabajar en función de sus condiciones, pues, desempleo, condicionante económico, cargas familiares, etc. Y, sobre todo, en que el trabajo que se vaya a hacer sirva para que Torremolino luzca, para que Torremolino brille. En este caso, el slogan de los planes de empleo se llama Torremolinos trabaja. Nosotros seguiremos este plan de cerca, como ya hemos participado en la base.